Que recuerdos me trae esta canción La gente pregunta que si lo que me pasa Como alma en pena me miran bajar Saben que te extraño y mueven la cabeza Saben que sin ti me estoy muriendo de dolor Como prisionero me siento muy solo Me siento muy triste si quisieran morir Todos mis amigos intentan animarme Saben que te extraño y estoy muriendo de dolor Maldito visión, ya lejos de ti Maldita druga, de tus guerras ya no puedo salir Dieciocho años, tenías mi amor Sin ti me muero, me muero de dolor ¿Y dónde está la bulla? Solo me he quedado por mi tonto orgullo Solo por la droga, por mi necedad Era tanta gente la que me decía Que tarde o temprano acabaría mal Yo no sé si pueda despertar un día Sano ya no hay juicio, yo voy a luchar Por salir del hoyo, a ti te lo dedico A ti mi gran amor, por ti voy a luchar Maldito visión, te alejo de ti Maldita druga, de tus guerras ya no puedo salir Dieciocho años, tenías mi amor Sin ti me muero, me muero de dolor Bailamos Maldito visión, te alejo de tu guerras ya no puedo salir Maldito visión, te alejo de tu guerras ya no puedo salir Maldito visión, te alejo de tu guerras ya no puedo salir